Una de las preocupaciones del Grupo Ciudadanos es el mantenimiento de las zonas verdes de la capital. Si de algo puede presumir nuestra ciudad, es de la cantidad de árboles, parques y espacios al aire libre en los que los vecinos pueden realizar actividades de ocio. Sin embargo, no todos estos lugares pueden presumir de estar perfectamente cuidados. Sí que parece que el Ayuntamiento tiene dos velocidades en cuanto a la gestión y en cuanto a la transformación de las zonas verdes. Dos velocidades que afectan a dos zonas diferenciadas, aquellas que más tránsito reciben por estar en pleno centro de la capital y las menos favorecidas. Las zonas verdes periféricas de la ciudad están en muy malas condiciones. Eso nos lleva también a otra moción que presentó Ciudadanos sobre los alcorques y sobre los árboles en Guadalajara, que también es una moción que va para dos años de su realización y que tampoco vemos que salga adelante. A Ciudadanos no solo le preocupa el mantenimiento por cuestión estética, también por el estado de las plantas y los árboles de la ciudad. Los alcorques, o lo que es lo mismo el espacio en el que se encuentran los árboles, es uno de los aspectos que reclaman de manera constante al equipo de gobierno para que se mejore. Permite el mantenimiento de la zona arbolada, ese árbol puede crecer mejor y su crecimiento se puede controlar mejor, y luego también es un tema de economizar el recurso y luego además de la gestión del agua. Cuestiones de estética, conservación de zonas verdes y de gestión más eficiente.